En el pasado fue, si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matamos Dice que no me conoces No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacíamos No, 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 no Este mal y tu mal no sabe jamás Dice que tú me jodías No me voy a olvidar Sabes que tú me jodías De la forma de pagar No te devoramos No me vas a olvidar No me la muestra traiciona No te odias No te odias No te odias como las personas que te dejan Solo después que te jodas Hablando con la luna Como te voy a estar en tu copa Busca el demonio Que te voy a vivir en esa copa No te vayas a mi Si eres como a mi Y a veces siempre yo que te recoma Como yo te la comí No te vamos a hacer No te odias como las personas que me importe Un de mi No, 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 no No te odias como las personas que mepan ¡Volver! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero a mí me habla, yo te daba calor No puedo olvidarte, te voy a matar el dolor A veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Nadie dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto todo su amor, le diré el besado fue Si me acuerdo como el hoy, ha sido todo No, 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 no Nadie dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supo No, 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 no Nadie dice que no me conoce, no, 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 no No te manipulinas, no, no sabes jamás Dice que no me toca, no, no me voy a olvidar Sabes que es tu piel, ya 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 que es tu piel Y laigo se la deja por el hotel, ya que yo empezaba a gritar Si se muere la muerte es traición, el amor se va y se odian Y la muerte es como las personas que te dejan, solo después te llego Hablando con la luna, como el lobo buscando a su ropa ¿Por qué no hay demonios que te están demorando esa copa? Pero no te mangané, como si yo me morí Y le haces infelizmente en la coma como yo te la colé Y que te hagamos mal, eh, como yo te hice venir Está bonita que encima me colpa tu mano que haría morir Lo que yo no he podido llenar Tu cuerpo sabe que me hace Y cuando no lo quisiera ser Ganaw auch No leches nada de nuevo Yo sé que es el trauma que aspectoético de ayer Tú crees que es pasionismo y lo tienes así de barbería Y también como lo que no lo suelto ¿Qué? 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 De Schruta ¿Y qué? ¿Qué? Ay, vas a encontrar Solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llevarkap que te de eublecer Hay tendlas Y no me vayan con el mundo Que he visto en los brazos Y no me conoce No, 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 no Y si me aviso se supone Que en el pasado fue yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como un plato malo Matábamos You were sharing shit when you had it Turned me back to a savage Grabbing stuff when you had it Now my heart's cold, that's my head Man, I got super low in now I see this on the way Up, you on your way down Now you a seven, now you a double